hola como están espero que estén bastante bien en el vídeo de hoy quiero traerles este par un par muy clásico nuevamente de la marca adidas que como se han podido dar cuenta es como de mis favoritas no muchos pares de adidas y para esta vez tenemos el campus de adidas originals y que está todo hecho en gamusa y esa es una de las cosas que más me gusta entonces es una opinión adelantada bueno como siempre vamos a hablar un poquito de la historia del par de los materiales la construcción y al final les daré mi opinión y recomendación sobre si comprarla o no los adidas campus nacieron por allá en los años 80 pero no fue sino hasta los 90 que se popularizaron y empezaron a verse en los pies de todas las personas la razón de esto es que aparecieron en la portada check your head de los beastie boys que eran un grupo musical que se destacaron en el hip hop y en el rap alternativo haciendo una mezcla toda rara como con punk y lo normal en esa época es que si un par estaba en los pies de un artista de un grupo famoso inmediatamente se volvió al boom y todas las personas quieran tenerlo y bueno es un par que siempre ha vivido a la sombra de otras siluetas clásicas de adidas como pueden ser los gazelle los stan smith e incluso los superstars y por eso yo creo que ha sido una de las siluetas más infravaloradas de toda la historia y bueno ya hablando de la construcción este par comparte cuerpo más o menos en la parte lateral con los gazelle que salieron unos 20 años antes pero tiene la particularidad que en la punta en la puntera tiene como esta forma que tendría un superstar pero sin la concha bueno vamos a entrar en detalle el upper o la parte superior está casi completamente hecho de gamusa una gamusa que se siente bastante bien y que de hecho me parece que se ve muy bonita las partes que no están hechas de gamusa son precisamente las tres franjas de adidas que es el branding que tenemos aquí en los laterales que están acompañados de esta inscripción que dice campus el nombre del modelo y el corte de cuero acá en el talón que también tiene brandeado el logo de adidas originales en el tubo o puntera vemos que no tenemos nada es completamente liso tiene la textura normal de la gamusa de todo el cuerpo y vemos que aquí se une con los paneles laterales subiendo un poquito vemos que aquí en los refuerzos de los cordones tenemos este corte también de gamusa y que es del mismo color del resto del cuerpo los cordones vemos que son delgados y planos y si digamos que están bien normal no destacan mucho no es que sean malos pero tampoco deslumbran esa calidad que podemos ver de pronto en otros pares aquí en la lengüeta escondido debajo de los cordones tenemos el logo también de adidas originales ya en el interior vemos que el sockliner o el refuerzo para el talón está como acolchado en cuero también pero un cuero que yo creo que es cuero sintético y que la verdad no se siente mal la lengüeta y el resto del cuerpo por dentro simplemente están hechos de textil y su plantilla es una plantilla bastante normal acolchada para la comodidad porque pues este no es un par que tenga ninguna tecnología revolucionaria o dedicada especialmente a la comodidad pues vemos que su suela es enteramente de goma es una suela de goma común eso sí cocida que es un detalle que me parece bastante importante porque este es un par que de pronto no no se va a quebrar en esta zona como suele pasar con pares que de pronto tienen la suela vulcanizada como los vans los converse y ese tipo de zapatos y a pesar de que la suela sea cocida me parece que el par es bastante flexible si bien no hay ningún problema al caminar con el par no de hecho no es incómodo ni nada no es el par más cómodo del mundo pero me parece que en comodidad está está bien no lo recomendaría para caminar durante horas y horas pero pero me parece que está bien pero en uso normal y destacó de esta suela la durabilidad por ser cocida y porque no sé pero la goma es de una muy buena calidad y la verdad demora bastante en desgastarse me gusta mucho eso la suela tiene un patrón de atracción clásico de adidas de los modelos clásicos es un patrón que comparte con modelos como los superstar entonces no es nada nuevo bonito pero hasta ahí y pues eso es todo la verdad es que es un par bastante sobrio no destacan nada no no tiene materiales ni cortes ni nada muy extraño pero precisamente yo creo que ese es el punto fuerte de este par el diseño clásico si es un par que siempre se ve bien no importa la época en que lo guste siempre se va a ver con un clásico porque precisamente es eso solamente que repito me parece que ha sido infravalorado durante toda su existencia y precisamente el ser tan básico o tan sobrio hace que este par sea muy versátil y te lo puedas poner prácticamente con todo no no creo que haya forma de hacer que este par se vea mal en los pies pues generalmente vienen colores bastante neutros como el negro este azul de pronto no es tan neutro pero es muy combinable y otro aún más sobrio o más neutro podría decir en este color gris y bueno porque digo que es un par infravalorado la verdad es que el diseño me parece mucho más bonito más estilizado que los gazelle y que los superstar de pronto con los stan smith no podría compararlos porque no se parecen tanto como los otros pero si pienso que el diseño es superior a los anteriores que mencioné y es incluso más barato o por lo menos lo era cuando yo lo compré y de hecho me parece mejor calidad sobre todo que los gazelle la suela de los gazelle la goma no sé es como diferente y no me parece que dure tanto no me gusta tanto y he sabido de amigos que al limpiar o al intentar limpiar el par ha destiñido si el color de la parte superior se ha pasado a la suela cosa que de hecho no me ha pasado con este par y aunque sea de gamusa no he tenido tantos problemas para limpiarlo me parece que es un par que envejece bastante bien y no sé me parece un clásico y al ser un clásico es algo que deberás tener en tu colección un básico para usarlo con cualquier cosa y con cualquier look el precio retail de este par si no me equivoco en estados unidos es como de unos 70 80 dólares y acá en colombia hace tiempo estaba en 290 mil pesos es el precio original pero ahora creo que subieron a 330 mil no sé pues la justificación del alza del precio pero bueno generalmente los colorways de este par se va muy rápido a descuento yo logré comprar este par en 115 mil pesos el descuento era de más de 60 por ciento la verdad no me acuerdo así que me parece una muy buena opción respecto a tallas yo pienso que esto es un par que viene como alargado pero no recomiendo directamente bajar media talla si tienes el pie muy ancho si tienes el pie delgado si te digo vete de una media talla abajo si tienes el pie normal yo diré que te quedes con tu talla o si te gustan los zapatos un poco más ajustados que bajes media talla y si realmente no hay mucho que decir es un par normal pero la verdad se lo recomiendo mucho sobre todo si quieren tener algo básico y algo sobrio y que les dure mucho porque con el correcto cuidado la verdad es que aunque sean de gamusa es un par bastante resistente así que un pequeño resumen cosas que destacó este par diseño porque es clásico calidad de materiales que no había mencionado pero me parece que está muy bien sobre todo para el precio que estamos pagando y sobre todo el precio al ser un par que podemos encontrar fácilmente el descuento cosas negativas o cosas que no me gusten la verdad es que no no tengo nada que me haya molestado el par nada que me disguste me parece que todo está bastante bien entre lo posible así que si se los recomiendo así que no siendo más me despido y les muestro a ver cómo se ven en el pie no 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 no